¡MÚSICA! Ahora sí, vamos con la crítica como siempre, sin spoilers. ¡Comenzamos! ¡MÚSICA! 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 Por fin podemos ver la continuación de El Despertar de la Fuerza, una película que a mí, a pesar de que me gustó bastante, sí que reconozco que es algo irregular y que sigue mucho el patrón de una nueva esperanza. Tiene bastantes elementos que son parecidos a esa película, pero deja de ser un disfrute y ayer que pude verla otra vez en el cine, la verdad es que sigue siendo bastante emocionante la película. En este caso estamos aquí para hablar de Star Wars, los últimos Jedi, y he de decir que es infinitamente mejor a El Despertar de la Fuerza. Se sitúa justo después de lo que vemos al final de El Despertar de la Fuerza. No ha pasado absolutamente nada de tiempo, lo cual a veces parece un poco extraño que aparezcan personajes que antes no existían en la anterior película. Pero bueno, se le perdona porque son necesarios para contar la trama que nos va a contar. Me ha parecido que tiene un ritmo bastante normalito, es decir, según lo que nos quiere contar se toma su tiempo, con un ritmo pausado, pero sin dejar de meternos historia y continuar la saga con más trama y más historia. Me ha resultado muy interesante muchísimas de las cosas que se han visto y sobre todo el riesgo que se ha tomado en esta saga. ¿Por qué? Porque es muy diferente al estilo visto anteriormente en otras películas de la saga y vemos cosas en ciertos personajes que jamás lo hubiésemos esperado. Me ha encantado ver ciertos momentos de Leia, ciertos momentos de Luke, ciertos momentos de Rey y de Kylo. Todos ellos hacen esta película grandísima. Poe Dameron y Finn creo que siguen en la misma dinámica que en la anterior, pero estos que he nombrado antes para mí son los que mejor evolucionan y los que más peso tienen y más aportan a esta película. Sobre la banda sonar no me voy a extender. John Williams vuelve a estar detrás de la música de Star Wars y lo hace perfectamente. Y en este caso he visto bastantes temas repartidos de todas las entregas. Hay temas que recuerdan, por ejemplo, al episodio 3, otros temas que recuerdan a la trilogía clásica y los temas nuevos de la nueva trilogía, iniciados en el despertar de la fuerza. Los ha combinado todos muy bien y la verdad es que está perfecto. Además hay temas nuevos para esta entrega y queda todo estupidamente casado. Las escenas de acción son geniales. La escena en el planeta de sal roja es estupendo. Se ve un poquito en el tráiler, pero en cines es espectacular. Pero sobre todo lo que más me ha gustado es el tema de los Jedi. Yo soy muy fan de esta saga precisamente por eso. No concibo una película de Star Wars sin que haya al menos un Jedi dando hostias con su espada láser. Lo que más me gusta de la saga es el tema de los Jedi y el tema de la fuerza. Y en esta película nos dan un poquito más de luz sobre qué es la fuerza y me gusta mucho la trama que se ha ideado. Ojo, a algunos os pueden decepcionar algunos caminos que se han tomado en esta película. Y por eso digo que se ha arriesgado en la saga. Veréis cosas de personajes que no os esperaréis. Veréis giros que quizás tampoco esperaréis. Y que a mí me han parecido geniales y estoy deseando ver el tercer episodio de esta nueva trilogía. Pero a algunos es posible que les decepcione por cambios en ciertos personajes. Pero también quiero destacar el tema de las referencias. Obviamente en esta película también encontramos referencias, por supuesto, a la anterior. Pero a la trilogía clásica y a algunos personajes importantes de esa trilogía clásica. No os perdáis nada porque hay cierto momentazo en la isla de Axto. Que es genial y que revivirlo ha sido una maravilla. En ocasiones esta película se veía como un episodio final más que un episodio intermedio. Y eso me gusta porque lo único que me hace pensar es que lo que está por venir todavía va a ser más grande de lo que se ha visto en esta película. Así que genial, yo no soy de los que hatea a Disney porque está haciendo nuevas películas de Star Wars. Adelante Disney, haz todas las películas que quieras de Star Wars si las vais a hacer al nivel que tiene esta película. Prácticamente tiene de todo. Batallas especiales, se habla más de la fuerza, sabemos más sobre Rey, sobre Kylo. Y tenemos batallas con espadas láser. ¿Qué más se puede pedir? Y como digo, muchos cambios y giros que son bastante sorprendentes. También tiene su toque emotivo en varias escenas con varios personajes. Pero es que no quiero traer detalles porque no quiero destripar absolutamente nada. Es una experiencia que hay que vivir sentado en la mutaca del cine. Eso sí, en el despertar de la fuerza yo dije que Kylo Ren era el personaje más complejo. Y a pesar de que mucha gente odia al personaje de Kylo Ren, a mí me pareció una maravilla. Y uno de los mejores personajes, por lo menos mejor construidos de la saga. Esa lucha interna que tiene él entre el lado oscuro y el lado luminoso del despertar de la fuerza a mí me gustó muchísimo. Y hoy por hoy puedo decir, tras ver los últimos Jedi, que para mí Kylo Ren es sin duda uno de los mejores villanos que tenemos en esta saga. Me ha gustado muchísimo toda la evolución que tiene durante toda la película. Todos los cambios y esa lucha interna pero llevada todavía al extremo es sencillamente genial. Me da igual que sea feo, me da igual que tenga orejas de Dumbo, me da igual todos los insultos que se le han dicho al personaje solo porque físicamente no es agraciado. Me da igual, su personaje es genial y estoy deseando ver qué más nos puede dar en el episodio tercero de esta nueva trilogía. Porque de verdad me ha encantado y quiero mucho más de Kylo Ren. También quiero hablar sobre Luke y es que es cierto que a mí Luke es un personaje que no me termina de gustar mucho en la trilogía original. Me parece que en la quinta y sexta películas el tío va muy de sobrado sin ser todavía nadie. Y no me gusta ese carácter tan altivo que tiene en esa trilogía, ¿no? Esa de que es como que es lo más, el pavo. En esta película me ha gustado porque el tono que se le da al personaje es bastante mejor. Mark Hamill creo que interpreta a un Luke Skywalker que está perfecto. Con su momento vacilón, como siempre, como es él. Pero no me molesta en absoluto y me ha gustado mucho esta interpretación de Luke Skywalker. Y en cuanto a la princesa Leia, en este caso el general Leia Organa, he de decir que también me ha gustado muchísimo. Creo que Carrie Fisher nos entrega una de sus Leias más personales y es un placer verla además. Hay bastantes frases en una película que tras lo ocurrido con Carrie Fisher pueden tener un doble sentido. Y eso le otorga un poquito más de emotividad a esas escenas. En general es una película que he disfrutado muchísimo. Para mí una de las mejores de la saga tras el Imperio Contra Ataca. Me encanta la evolución de Kylo Ren, me encanta la evolución de Rey y esas escenas con Luke Skywalker. Me han encantado las escenas de Leia y Pouda, Meron y Finn siguen bien su recorrido. Muy, muy entretenida. Las batallas realmente alucinantes con una calidad visual asombrosa y una banda sonora que funciona muy bien. Aunque a ratos se puede hacer repetitiva. Aunque es una película bastante larga, no se hace aburrida en ningún momento. Y lo bueno que tiene es que te deja con ganas de más. Ese final que tiene me parece que esconde algo más que veremos en el siguiente episodio o en siguientes episodios. Para mí esta película es un 9. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta es la crítica de Star Wars Los Últimos Jedi. Como veis es una gran película y para mí una de las mejores de la saga después del Imperio Contra Ataca. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta película? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.